Bueno, pues aquí andamos haciendo un... No sé qué chingón estamos haciendo, pero estamos aquí. Aquí el compa José Solís. Este... Hijo de Marco Antonio Solís. El hijo perdido de Marco Antonio Solís. Echete una canción, brother. Una de... La de... Echete la de Marco Antonio Solís, güey. ¿No? Espera, ¿y te la supieras y te la echamos o no? ¿No? ¿Listo la de Camargo? ¿Qué te lo sabes? La de los hombres. No, hombre. Aquí andábamos. Aquí hicimos esta cerca. Toda esta cerca aquí la hicimos. Todo eso que se ve para allá. ¿Esta? ¿Esta? Bueno, pues, ve. Lo hicimos, lo hicimos, lo hicimos, lo hicimos. ¿Cómo es todo esto? ¿Y eso también? Y pues aquí... El compa chambiando. Y acá mi carnal nomás parado. Pásame la pinche pala que va a estar grabando. Estoy aquí... Este... Haciendo un documental para si nos la cagaban, ya sepan que hicimos bien el trabajo. Y no nos la vengan a zurrar otra vez. Y eso es todo, mis amigos. ¡Vamos! 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 Gracias.